En esta época de Navidad y fin de año, no todas las historias son buenas, hay quienes la pasan muy mal, tal es el caso de Don Gerardo Salas, un adulto mayor de 65 años que vino a la zona sur rodando por la vida, aquí para poder sobrevivir se juntó con los migrantes venezolanos. Y hasta comían, me daban, y ahí me daban. ¿Dónde dormía? ¿Dónde dormía? En el Banco de Costa Rica, ahí dormía yo. ¿Sobre cartones o así nomás? Así estoy. Me pasé 5 o 6 días, todos los zapatos y media, papá y títer de agua, ya no hay nada que hacer. A la que tenía la falta de inquieto, quemado blanco por debajo, ya. No hay, yo, no hay nada, aquí tengo que hacer una otra cosa, ahí, voy a buscar la solución, pero ahí en el parque estaba llegando policía y me dijeron que, que estaba haciendo ahí tanto que me habíaido me había visto todos los días, entonces yo le dije a ella, entonces me dijeron, me, el lugar yo es que yo estoy pasando a la presión yo, porque hay una señora que me va a quedar un cuarto, le digo que era aquí, y me dice, ¿cómo se llama? Don Gerardo literalmente no tiene nada, ahora vive en un cuarto que es su refugio, con un sillón viejo que logró reparar para dormir. Está malo, entonces le pusimos abajo dos tablas y yo lo limpie con la escoba y le saqué toda la tierra que tenía, porque estaba en torno, y le pusimos la tabla y le pusimos esta espuma y ahí vemos, ahí vemos, tranquilo. ¿No amanece con dolor de espalda? No, 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 ahí vemos ahí, ahí fue la vía más bien, lo arreglé bien y le puse dos las tablas bien y le puse espuma para dormir ahí, porque no hay otra alternativa, entonces ahí me la juego. Don Gerardo, ¿y con la comida cómo hace? Y ahí, cuando comía, cuando vendo latas, como ahí, fresco pan ahí, natilla y el vecino de la paz me regala comía también y ahí viene la señora, venga, tómese, mándese. Este adulto mayor además tiene varios problemas de salud, entre ellos osteoporosis. Me regaló una cuestión, un dedo ahí, que no me pudieran levantar y esta señora aquí de la vecina me regaló unas pastillas, me regaló un líquido que usan para el ganado, para las latas, entonces un spray me ha estado echando ahí para que me cubren, entonces ya voy más mejor de ese pie. Don Gerardo, cuando usted sale a vender latas, ¿cuánto recoge en, cuando ya las va a vender en colones, cuánto le dan? A 500 cada kilo. Ajá. Pero cuesta recoger un kilo. Sí, yo me voy aquí a las 4 de la mañana, me levanto, veo el reloj, un reloj que tengo de batería, y me voy a las 4 y llevo allá arriba, voy a reciclar los latas, voy por el parque, por todo lavando, la voy montonando ahí, cuando ya tengo el montón ahí, no, 8, 9, 10 kilos me los llevo, en esa carreta. Y con ese dinero, ¿qué hace? ¿Qué compra? El fresco de pan, natilla, con popaté, un paso de queso, un paso de mortavela, y ahí voy pasando yo. Aparte de sus piernas, ¿de qué más padece? Porque le veo algo en el ojo izquierdo. Sí, eso es una catarata. Ajá. Y también a veces la presión también me, 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 me juegue. Estaba tomando café, pero lo he tomado porque me, este, me juegue la gastritis. Si usted ve a este señor caminando por las calles de Paso Canoas, buscando cómo recoger latas para reciclar, ayúdele con algo, pues de verdad lo está necesitando. No. 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 No.